Hello, hello my friend. Si quieres aprender a sacar el mejor performance para hacer Scratch en Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, Youtubers, ya estamos nuevamente por acá, en la interfaz de Virtual DJ 8. Como siempre, quiero mandar muchos saludos, abrazos a todos mis suscriptores, a todas las personas que dan click, que dan me gusta, que comentan, que comparten. Para todos ellos, de verdad, un abrazo muy grande. Y a las personas que están viendo por primera vez este video, que visiten mi canal, que tenemos cientos de videos en los cuales hablamos sobre el mundo del DJ. Entonces, hoy vamos a aprender a cómo configurar Virtual DJ para sacar el mejor rendimiento para el Scratch. Hay personas que son apasionadas, que les gusta esta parte del Scratch, y en el día de hoy van a ver cómo pueden configurar su Virtual DJ para sacar el mejor provecho. ¿Listo? Entonces nos vamos a Configuración, o Settings. Y aquí nos vamos a Opciones. En Opciones, desplegamos aquí donde dice Lista Completa, de Opciones de Configuración. Lista Completa de Opciones de Configuración. Luego nos vamos a una sección que se llama Performance. Buscamos, 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 audio, video, karaoke, skins, controladoras, sampler, record, broadcast, internet, automix y performance. Ya que lo que tenemos acá es, digamos, las mejores características para Virtual DJ. Entonces, aquí en esta parte de Performance es donde les vamos a decir cómo mejorar Virtual DJ, pero recuerden que deben tener una muy buena máquina. El rendimiento también depende de la máquina que ustedes tengan. Si tienen un portátil o un computador viejito, pues, de pronto Virtual DJ no se va a mover muy bien. Pero si tienen una buena máquina, una máquina gamer, que son, digamos, que las más top, pueden modificar aquí varias cosas para sacar el rendimiento. ¿Listo? Primero, el Sampler Rate. Aquí lo pueden dejar en automático o pueden configurar en 44100, 48000 y 96000. Ya he hablado sobre el Sampler Rate en videos anteriores, pero en resumen, esto digamos que es como el peso. De la música, en la que está grabada la música, entre más peso, va a tener mejor calidad, mejor características. Normalmente, la música se puede manejar en 44100. Ya para estudios de grabación o cuando se está creando música, es recomendable 48000 o 96000. De nada sirve que su música esté con un Rate de 44100 y usted configure 48000. Debe configurarlo en 44100. Bien, entonces, verifique su música en qué formato o en qué calidad está guardada. Si en 44, si en 48 o en 96. En automático, él automáticamente valga la redundancia. Verifique cuál es el Sampler Rate de la canción y lo configura. ¿Listo? Después tenemos algo por acá que es el Pitch Fault. O bueno, ok, se me pasó algo. La latencia. La latencia es el tiempo en el cual interacciona el controlador que tengamos con el computador. Esta latencia ya la tenga en automático. Si se desea configurar, es mejor configurarla desde el driver ASIO que tenga la controladora. ¿Listo? Y automáticamente él toma la configuración de la tarjeta ASIO. Que si queremos ultralatencia. Sí. Aquí en Pitch Quality es la calidad del Pitch que queremos configurar. Entonces, en Pitch tenemos cuatro variables. 0, 1, 2 y 3. Cuando 0 es la menor calidad. Es muy rápido, o sea, no va a sobrecargar su máquina. Pero va a tener una menor calidad. En 1 va a tener un mejor Scratch. En 2 va a tener un buen Scratch. Y además va a tener un buen Pitch Tempo. ¿Listo? Y en 3, mejora la calidad, mejora el Pitch Tempo, mejora todo. Pero va a pedir muchos recursos de su máquina. ¿Ok? Entonces, si tienes una buena máquina, dale de una vez al 3. Pero si no, mira de pronto, si con 1 o con 2 te funcionan mejor. Para evitar los bloqueos de la máquina. Ahora, Scratch Filter Quality. Aquí vas a encontrar, digamos, que el algoritmo que utiliza el Pitch Quality. Aquí podemos configurarlo. Este algoritmo por defecto viene en 12. En 8. En 8, qué pena. Yo lo tengo en 12 para mejorar un poquito. Entre más alto sea el número, va a ser mejor la calidad. Pero recuerda que también va a consumir muchos más recursos de su máquina. Si tienes una super máquina, nuevamente, puede configurarlo en 16, 18 o 20. ¿Listo? Pero si no, te recomiendo que lo dejes en 8, en 6 o en 10. ¿Vale? Mi máquina es una Intel Core i5 de quinta generación, si no estoy mal. Por eso la tengo aquí en 12. La he trabajado varios tiempos. Y en 12 me maneja muy bien. Esas son, digamos, que las configuraciones que debe tener usted en cuenta. Por si eres un aficionado al Scratch, para que esos Scratch te suenen muy reales, muy rápidos, muy fiables. Entonces, esta es la configuración que debes manipular para mejorar el Scratch en Virtual DJ 8. No siendo más, si fue un video de tu interés, por favor te invito a que le des un like. A que comentes, a que compartas. Y si es la primera vez que estás aquí en el canal, no olvides de dar un fuerte like. Que te suscribas. Que actives la campanita de notificaciones. Para que de esta forma YouTube te envíe las notificaciones cada vez que sacamos un video. Recuerda que estos videos son de conocimiento acumulativo. Si no entendiste algo de acá, es porque te hace falta algún concepto que hemos visto en los videos anteriores. Entonces, por eso te invito a que veas mi canal y que empieces a ver los demás videos. No lo olviden, practiquen mucho, escuchen mucha música y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.